Sin importar la lluvia, un grupo de indígenas de varios puntos en Buenos Aires de Punta Arenas se hicieron presentes en los tribunales de Pérez Celedón, pidiendo justicia por la muerte del dirigente Sergio Rojas, hechos que se dieron en marzo de 2019. Estamos en acompañamiento a la familia de nuestro hermano Sergio Rojas, líder bribri, que fue asesinado, y entonces, además de eso, venimos a hacer una pequeña acción aquí al frente de los tribunales para exigir que no se archive el caso del asesinato de nuestro hermano Sergio. La presencia también tuvo un segundo motivo, que ellos ven como primordial en el país, y más en temas indígenas. También, además de eso, queremos un alto la impunidad en este país que se jacta de decir que es defensor de derechos indígenas y de derechos humanos en general. Desde varios puntos de Buenos Aires y también aquí en Pérez Celedón, llegaron hasta los tribunales en San Isidro del General, después de la una de la tarde de este jueves. Nosotros somos del territorio bribri de Salitre, acompañado de otros compañeros de Chinaquichá, Terraba y Cabagra. Ellos quieren respuestas por la muerte de Rojas. Para nosotros es un mensaje claro a que se siga violando los derechos humanos por parte de este país, pero a la par de eso, no me extraña que quieran archivar el caso, porque Costa Rica ha demostrado que no protege los derechos indígenas. Entonces, por una parte lo exigimos, por otra parte, pues si lo archivan no nos extrañarían. Este jueves 3 de diciembre en Pérez Celedón, se produjo una audiencia para conocer el destino del caso del dirigente indígena. Pérez Celedón,